Cuando tú y yo nos casamos Y leímos el contrato Fue por amor que nos juntamos No fue pasión de solo un rato Los papeles que firmamos Creía yo que estaban claros Fue la emoción de aquel momento No viví en el documento Y ahora estamos como estamos No vi la letra chiquita Muy chiquita, muy chiquita Donde decía que podías Si querías llegar a casa Cualquier hora, muchachita, muchachita No vi la letra chiquita, chiquitita, chiquitita Donde decía que en tu vida yo tenía Solo una parte, poquitica, poquitica, poquitica No importa si hay letra chiquita Muy chiquita, muy chiquita O cambias tú o nos dejamos Música Los papeles que firmamos Creía yo que estaban claros Fue la emoción de aquel momento Fue la emoción de aquel momento No viví en el documento Y ahora estamos como estamos No vi la letra chiquita, muy chiquita, muy chiquita Donde decía que podías Si querías llegar a casa Cualquier hora, muchachita, muchachita No vi la letra chiquita, chiquitita, chiquitita Donde decía que en tu vida yo tenía Solo una parte, poquitica, poquitica, poquitica No importa si hay letra chiquita Muy chiquita, muy chiquita O cambias tú o nos dejamos No vi la letra chiquita, muy chiquita, muy chiquita Donde decía que podías Si querías llegar a casa Cualquier hora, muchachita, muchachita No vi la letra chiquita, chiquitita, chiquitita Donde decía que en tu vida yo tenía Solo una parte, poquitica, poquitica, poquitica No vi la letra chiquita Oni no deciden Gracias.